Hemos llegado a este lugar para levantar la voz, una sola voz, una sola persona, para que mañana, si Dios nos presta vida, mañana llegaremos al Zócalo. Pero todos juntos, más otras organizaciones, más otras tribus que vienen en camino. Ya llegó el momento de que nos oiga el mal gobierno que nos gobierna. Mañana le reclamaremos en el Zócalo todas las injusticias que estamos pasando. Por ejemplo, nosotros como la tribu Yaqui, llevamos la voz para que mañana nos oigan. Y vamos a empezar esta nueva lucha y seguir adelante para que nos podamos existir con dignidad, con valor en nuestros territorios, en nuestros estados, en nuestros municipios. Muchas gracias.